El hombre de 24 años fue identificado como Alexander Benítez Murillo. Según las primeras investigaciones, hombres fuertemente armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon en varias oportunidades contra el sujeto en una vía del barrio Barranca. Aproximadamente a las 02 horas en el barrio Barranca se presenta un caso donde lamentablemente fallece un joven de aproximadamente 24 años de edad, el cual es encontrado por la patrulla de vigilancia con unas heridas de arma de fuego. En el lugar de los hechos se logra recolectar el elemento material probatorio, el cual es ubicado, dejado a disposición del cuerpo técnico de investigación que adelanta las labores de policía judicial. Se hacen las respectivas labores de vecindario, se logra la identificación del joven y se están trabajando tanto policía judicial de Sijín como CTI mancomunadamente para dar con la persona que ocasionó esta situación. Como se mencionó anteriormente, en el lugar de los hechos se recolectó un elemento material probatorio probablemente de la persona que lo ocasionó y que va a servir como punto de partida para la investigación. La víctima fue hallada por la policía del cuadrante y según los vecinos del sector residía en el barrio La Esperanza.